Bueno, llegó el momento del cierre musical y tenemos uno precioso para ofrecerles. Le damos la bienvenida a Ángela Alves, que está presentando. Nos va a dar un adelanto de lo que es el espectáculo Juntas, que va a tener lugar mañana, 9 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Solís. Las entradas ya están disponibles por Ticantel. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Y sí, mañana, 9 de marzo, vamos a estar junto a Papina de Palma, en el Teatro Solís, a partir de las 20 horas. Así que los esperamos para celebrar también este día. No soy muy de decir que es un día de celebración, porque en realidad creo que es un día más de reflexión, este día 8 de marzo. Pero creo que también tenemos algunas cosas para celebrar y por esa razón es que vamos a estar juntas mañana. Ángela, el espectáculo sobre todo y el trasfondo me parece muy interesante, sobre todo destacar tus raíces. ¿Podemos hacer una breve reflexión en torno a eso también? Sí, bueno, de hecho, el año pasado justo salió el disco, un disco ofrenda que será el que tocaremos junto con la banda, que me gustaría nombrar a Albana Barrocas, Darwin Silva, Inés de Abarca y me está faltando Andrea Facheolo, que es otro compañero que integra la banda. Y vamos a tocar justamente el disco ofrenda, que es una ofrenda precisamente para los ancestros. Y cuando digo ancestros no solamente me refiero a los míos, sino que a todos los ancestros. Entonces ese disco integra muchos ritmos. Tiene seis octavos, tiene cuatro cuartos, tiene milonga, tiene milongón, tiene tres cuartos, este candome en tres cuartos. Entonces este es como una variedad amplia para que se ofrenda. Antes de la música nos despedimos. Nos despedimos. Que pasen ustedes muy bien, ¿eh? Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hoy será un día muy particular y nos despedimos entonces juntas. Buen fin de semana. Mi corazón se aprieta de pensar que alguna vez te vi, te vi. Nunca hallé explicación a este sentimiento que ocurrió en mí. No es fácil girar el timón y navegar el curso de la vida solo así. Fue necesario tener el valor de dejar que el viento sople sobre mí. Y después caminar las calles sin tomarnos de las manos y mirarnos con todas nuestras ganas de amar. Tus ojos tienen todo lo que quiero ver, tus ojos plenos, los ojos plenos de mi bien querer. Oh, mi bien. Amar. 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 ¡Gracias!